chicos en la primera vez que les voy a pedir una meta de la ex arriba de 8000 likes creen que podamos llegar a 10 mil likes sé que es un poco complicado pero si dejas tu la que en este momento estoy confiado de que llegaremos les debo un vídeo abriendo funko pops de formite tranquilos que llegará próximamente sin nada más que decir empecemos con el vídeo a ver a ver a ver a ver a ver a la tienda ve la tienda ve la tienda o si esto ya lo había filtrado en un vídeo baila baila esas caderas lástima que no tengo pagos jaja increíble yo lo quiero recuerden código blen freshen la tienda chicos código blen freshen nunca se les olvide wow soy yo hace demasiado calor como no si tengo a valquiria fundida en este momento es hermosa o sea ahora pensándolo bien hubiera puesto la estela de caída de fuego pues soy tonto es que plan cuando vas a hacer algo bien en tu vida nunca he visto mucha gente quejándose acerca de la actualización wow y ese fuego dragoncito tranquilo bro que estaba comentando así que había mucha gente quejándose acerca de la nueva actualización por el tema de que no les gusta que hayan quitado lo de 50 de escudos 50 de vida depende de lo que te hace falta en esta vida y todo el tema entonces este no 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 soy un niño bueno soy un niño bueno me largo de aquí bro me largo de aquí ojo 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 que esto puede ser la vida esto puede ser la vida esto puede ser la vida total totalmente corre oh lo mate a pero no me dan escudo eso es lo que me refiero a ti aquí 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 me hubieran dado 50 de vida y estaré un poco más vivo que nunca pero no este es lo que pasa a veces aaaay que bonita jugada me salió que bonita jugada la verdad es que aplausos bien pero como no está eso de la vida estás jodido bro no pasa nada los cambios a veces son buenos a veces son malos en mi opinión yo extraño mucho eso del 50 de vida y 50 de escudo la verdad pero nada si forma y decide que es una buena idea regresarlo como estaba desde siempre no voy a decir nada está bien es tu juego tú decides hay escopeta no lo que me llevo al scar oh pero si lo que decía es que usan el código bien presión en la tienda de hecho voy a tirar esta arma y me llevo esta es que eso solo me pasa a mí chicos esto solo me pasa a mí de verdad que te lo digo que eso nada más me pasa a mí en este juego cuánta vida tenía y pasamos de tener casi 200 a no 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 que me trabo porque me trabo tanto jugando este juego ok blend tranquilidad solo es un tipo normal y corriente no es como que fuera ah ya no tienes materiales ah ya no tengo materiales ay que te matan he estado pensando que si mi canal fuera de gameplays tendría ahorita menos un suscriptor según yo nada más en esta cosa o sea en la liga abierta te dan el escudo y la vida vamos a intentarlo a ver que tal yo no sé a ver que ni siquiera me acordaba que tenía 43 puntos en este modo de juego sé que seguramente tú tendrás como 2000 déjame yo hago teorías no juego jaja a ver en teoría aquí tú ya puedes hacer la magia de la magia no aquí ya no hay pretexto de no me dan escudo ni vida cuando mato a alguien aquí no hay pretextos hermano aquí mueres o mueres matas o matas no hay más hay más que hay aquí según yo no según yo sí sí ojo que están en gasolinería sí están por gasolinería pero yo estoy muy lejos así que por ahora no voy a ir por ellos déjame saber en los comentarios si a ti te gustó esto del nuevo cambio de fortnite que ya no recibas vida por matar a alguien como les digo yo a mí no es que me disguste pero sí lo extraño o sea sí sí me malacostumbre cada vez que mate a alguien pues tener un poco más de vida también estaba viendo que mucha gente estaba a favor de que haya quitado lo de la vida o sea que cada vez que mataras a alguien te dé vida porque decían que estaba incitando a que te remataran y sí la verdad es que sí o sea a ti te bajaba alguien y luego luego te remataba porque obviamente quería la vida que les ibas a dar pero no sé sí extraño un poquillo el tema de que te den un poco de vida un poquito nada más, un poquito de vida un poquito de vida no le hace mal a nadie pero bueno hay que acostumbrarnos a esto nuevo bueno dice que no porque esto así empezó Fortnite ¿saben? o sea Fortnite así como está actualmente mi perro no sé si se escucha pero ahí anda alegrándose de la vida a él sí le gustó la actualización así que es un perro ¿qué les digo chicos? es un perrito este juega muy bien Fortnite, juega mejor que yo saludos puede ser que esté aquí sí, velo, 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 velo comanda feliz de la vida ja, 38 hermano ¿cuánto te quita ahí? creo que nada, ¿verdad? te caes, te caes no, no, no me hizo, me tiró a mí ¿sabes? o sea el jugador es un gran jugador ya no tienes vida hermano wow ¿ves? ¿ves? me dio la vida es increíble este juego increíble pero es lo que me refiero o sea me regreso a mi vida y un poquito, un poquito de escudo y ahora con este escudo tendremos 60 ya va a ser 70 60 de escudito dámelo por favor dámelo ay que rica ok creo que este gameplay se está convirtiendo en algo bastante extraño es que ¿saben por qué pasa esto? porque como mi personaje está caliente family friendly blend eso no está muy bien visto eso no está muy bien visto hermanos voy rápidamente por esta máquina expendedora que tengo aquí enfrente que hay un sorbete que me está llamando la atención me está diciendo blend tómame por favor y no me sueltes quedo con el sorbete y yo creo que dejo los botiquines sé que a lo mejor mucha gente va a decir blend ¿cómo se te ocurre dejar los botiquines? son dos hermano pero soy tonto hermanos así que ustedes tranquilos no se pongan nerviosos yo aquí controlo una llama ok la suerte está de mi lado o sea si con esto no hago una partida chicos ya no sé con qué otra cosa voy a poder ganar una partida wow wow tres puntitos más nos las llevamos a la bolsa 47 points quédate conmigo no te va a doler te lo juro que no te va a doler porque estoy aquí encerrado ok hacemos esto por acá un poquito más por acá de este lado así perfecto ya sé que me tardé como 30 años en hacer un cubo pero así soy yo chicos una disculpa una disculpa me llevo esto pim pam pum 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 pim pam 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 eh ¿qué está pasando? es que eso pasa que mis manos a veces se traban entonces hacen locuras que yo no quiero hacer pero bueno vamos a hacer una grieta y vamos a buscar gente rápido 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 puede haber gente aquí en balsa botín o en pisos picados pero en pisos picados no me voy a meter mira que hay uno aquí hay uno volando lo malo es que cuando caiga voy a tener la grieta en la mano así que rápidamente tengo que cambiar la escopeta yo nada más digo impresionante soy el mejor del mundo ¿dónde caímos? todo lugar menos la altura wow 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 no 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 ¿qué estás haciendo? me tomo el sorbetito ¿dónde? no ¿dónde? 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 no espérame tantito espérame tantito que esto así así nos jugamos nosotros los profesionales ¿sabes cómo jugamos nosotros los profesionales chicos? wow wow que viene otro que viene otro si, si viene otro ¿no? según yo escuché otro más claro que sí está aquí abajo ¿cómo no? ¿cómo no blend? ¿cómo no va a estar aquí abajo? si lo estás escuchando ¿yo lo escuchas? yo lo escucho yo lo escucho muy bien yo lo escucho de maravilla de hecho el tipo este está aquí ¿dónde está? no tengo idea ok ya lo encontré y ahí viene y ahí viene el chistoso y ahí viene el chistoso y ahí viene el chistoso ¿dónde estás construyendo blend? no tengo ni idea hermano pero te digo wow 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 pero ¿qué pasa? ¿qué pasa aquí? me voy me pelo adiós una disculpa yo no puedo vivir con esto en mi vida yo no puedo vivir con esto y veo a alguien ahí al frente si puedo llegar a matar a ese tipo de enfrente me podrá salvar la vida un poquillo un poquillo nada más ¿qué va a hacer? ah está matando a alguien más es un plátano los plátanos y yo somos muy buenos amigos yo y los plátanos somos buenísimos amigos bueno este plátano no era mi amigo este plátano no era mi amigo no vamos a jugar algo muy divertido chicos llamado el suelo es lava solo que como no tengo amigos pues estoy solo en esta aventura no pasa nada a veces a veces pasa que no tienes amigos con quien invitar y pues te quedas más solo que nunca ok esto puede ser la peor idea de toda mi maldita vida como puede ser la mejor de todas porque si gano la partida voy a quedar como un héroe pero si la pierdo voy a quedar como el más imbécil de todos ¿multa vida hay aquí? ¿qué hago? ¿pero qué hago? ¿el tipo dónde está? ¡eh! ¿qué son? ¡ah! ¿qué son? que esto es dúo sí es cierto que esto es dúo ¿qué estoy haciendo con mi vida? oh shit ¿qué estoy haciendo con mi vida? sí que esto es dúo esto no es solitario hermano ¿qué creíste? ¿que esto era solitario bro? no esto no es solitario bro esto para nada es solitario wow 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 matamos al primero eh matamos al primero el tipo va a llegar y lo va a querer revivir es cuando yo voy a decir hello there buenas a todos aquí Willy ahora es comentando su compañero quién sabe dónde está está en el portafor está en el portafor confirmamos ¿por qué no puedo subir esto? va a salir de aquí y nos cargamos al dúo wow 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 bueno no me veo emocionada porque así pasa siempre que mato al primer dúo y de pronto a la casa a la lobby ya les había comentado en algún vídeo que me gustaría muchísimo que algo así como lo que estamos viendo a continuación de la lava pasara en un evento en tiempo real que sí afectara el mapa porque por ahora es un modo de juego que después se quita y ya no pasó nada en el mapa o sea no afectó en nada pero imagínense que algo así pasara con el rey con el rey helado el prisionero y toda la historia que tenemos de descubrimiento si no estuviera muy bien estaría magnífico o sea algo así algo así quiero ver algo referente con el volcán lo que tenemos que hacer es buscar ahora una ubicación para quedarnos y ganar la partida miren miren la roca miren la roca uh aquí hay alguien aquí hay alguien aquí hay alguien aquí hay alguien ¿qué está haciendo? estás jodidísimo amigo estás jodidísimo de vida uno solo uno solo eh solo contra squad igual eh solo contra squad igual ok y su compañero hola señor piedra ¿cómo está? esa flor se la va a dar a su mujer que bueno me da mucha alegría ok no tengo no tengo a la delta ya me iba a aventar ya me iba a aventar ok el tipo parece que está solo él no tiene compañero por ahora y si sí aún no ha llegado ¿qué puso? oh ¿qué puso? una de esas nuevas trampas que a mí me dan miedo ok vale ¿qué más tenías aquí? por aquí vi una scar perfecto scar y sorbete el sorbete me lo tomo para no dejarlo y nos tenemos que ir ya porque la zona viene rapidísimo más rápido que no sé no se me ocurrió nada que decir vale esto se puede ganar creo que esto se puede ganar eh cuatro kills perfecto nada mal vamos a subir un poquito más ya sé que no estoy construyendo de la mejor manera posible chicos pero deben de entender que estoy un poco nervioso por la lava que veo alrededor de mí me mete un poco de presión de hecho creo que ni siquiera ni siquiera estaba yendo al punto estaba yendo hacia otro lado a ver podría llegar a a eso de ahí pero no sé si está en zona ¿sabes? o sea eso que veo ahí al fondo a ver creo que si hago esto me puede decir exactamente sí, sí, sí sí que puedo vale vamos en esto vale quería calcular si llegó me podría ir aquí me podría ir aquí eh los materiales están aumentando chicos aquí es donde seguramente pueda morir aquí seguramente pueda morir aquí seguramente me voy a morir no se fue la lava no se fue la lava no se fue la lava estamos en un gran dilema estamos en un gran dilema chicos me podría ir en zona me podría ir en grita perdón pero creo que ya no hay ya no hay lugar para mí ok oh dios mío dios mío algún día seré un buen jugador chicos por ahora por ahora seguiré haciendo teorías de este hermosísimo juego chau chau